Bueno, y este es un encuentro muy interesante ya que se va a probar cómo está el Invader 3 luego de estar varias semanas fuera del cuadrilátero debido a la lesión que le provocaron en su mano los pastores de Nueva Zelandia. Va frente al vikingo, un hombre fuerte y que tiene experiencia en este deporte, pero el Invader también se la trae y estoy seguro que va a lucir muy bien este encuentro. ¡Wow! La ciudad, los rivales brancos atacaron fuera del río rápidamente al vikingo. Bueno, aquí Moyano tenemos mucha experiencia en el vikingo, mucha rudeza y en el Invader 3 la incógnita, la interrogante como tú lo mencionaste. Vamos a ver si se ha recuperado de esta lastimadura y a ver si el vikingo capitaliza y trata de buscar de nuevo lastimar el brazo al Invader 3. Y estuve hablando con el Invader 3 antes de que comenzara los encuentros y me estaba comentando de que él hizo un tratamiento para esa mano a base de pesas y que se encuentra bastante fuerte de su mano y que él cree que no le va a dar problemas, pero una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que pueda pasar sobre el cuadrilátero. Bueno, vamos a preguntarle al profesor Elío González en su análisis, profesor, ¿qué podemos esperar en este encuentro de estos dos luchadores? Fíjense, compañero, me estaba fijando en este preciso momento como el vikingo es un hombre muy listo. Estaba alegando anteriormente que el Invader 3 lo había dado por la trusa, pero era una forma de él de coger un buen descanso. Y ahí los fanáticos pudieron observar cómo fue el vikingo, el que se llevó por la trusa al Invader 3. Gusta de utilizar mucho estas técnicas, principalmente este señor, el vikingo y todos los luchadores que tiene bajo su control. El vikingo ante casa llena. Yo te aseguro que este vikingo está tratando todo lo posible de dañarle el regreso al Invader 3. Es un rudo, el público lo conoce a través de años, fuera de jefe, el manejador de los pastores, se la sabe toda. Vamos a ver qué tiempo ha transcurrido este encuentro. Y me estaba comentando el vikingo que ha traído los pastores de Nueva Zelandia, de Tampa, Florida. Y que estos señores vienen acabando de allá con su correa de campeones mundiales. Y que él tiene una sorpresa reservada para todos los fanáticos que asistan al aniversario 86. ¿Qué será, Hugo? Bueno, de él se puede esperar todo y más de los pastores. Y vamos a aprovechar este momento que están en cámara estos dos grandes luchadores. No sabemos en qué momento dado ustedes llegarán a ver estas luchas en sus países respectivos. O aquí mismo en Puerto Rico, nuestros amigos de Puerto Rico. Pero si no tuvieran la oportunidad de venir aquí en persona, a la libertad de 86. Queremos enfatizar que lo que se ha vivido en la apertura, esta confraternización de hermanos reunidos aquí, ha sido algo precioso y es algo precioso. Y estamos trabajando para brindarles al público un espectáculo que nunca olviden en sus vidas. Y esto es solo el principio, Hugo. Prometemos que las carteleras que van a continuar el aniversario del año que viene tienen que ser extraordinarias. Porque el Capito Sport Promotion tiene ese objetivo. Traerles los mejores luchadores del mundo para que en Puerto Rico se disfrute en realidad de lo que es el deporte de la lucha libre. El Vikingo continúa con sus rudezas y la verdad es que el Vikingo ha reparecido con las intenciones de arruinarle el regreso al Invader 3. El Invader 3 va a tener que bajarse y como se dice, echar el resto. Fíjate, tal parece que el Invader 3 ha ido a la ofensiva en estos momentos sobre el Vikingo. Está castigándolo, ahí va el saque de cuerdas. Pero hasta ahí le llegó la gasolina, lo recibió el Vikingo. ¡Falló el codazo! ¡Las pasadas paradoras de estilo tirabuzón! ¡De nuevo lo cogió entrando el Vikingo en dificultades! El Invader 3 le pone presión, el Vikingo en la contralona. Ahí lo está preparando, Hugo. Y puede ir para su salto frontal el Invader, se está preparando. Ahí va. ¡Wow! La vuelta del carnero suicida de la tercera cuerda. Y eso va a ser todo. Se tiene con la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!